Municipalidad de Bagaces presenta Ingresar a la página municipal Te ingresa el enlace www.bagaces.go.cr En tu navegador preferido Mostrará la página principal Aquí se puede seleccionar los paneles de ciudadano, estudiante y oferente Puedes ver nuestra municipalidad en números Puedes ver nuestros servicios como datos abiertos, documentos, calendario de pago También ofrecemos otros servicios como próximos eventos que los puedes revisar en el calendario municipal También puedes usar el menú de despliegue y ir a la dirección exacta de cada botón Como institucional, informes, servicios, oficina virtual, transparencia y ayuda Para usar el botón de buscar y escribir una palabra clave como documentos por ejemplo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!